Bueno, hola a todos, en especial a la gente de SOTIEPALMUNDO en Facebook. El día de hoy vamos a hacer un video muy rápido, vamos a hablar sobre los hábitos que dañan nuestro motor y nuestro vehículo. ¿Cierto? Yo tengo 15 hábitos, si se me pasa alguno déjenlo acá en los comentarios. Bueno, vamos a hacer este video rápido y el primer hábito es utilizar agua en vez de líquido refrigerante. Esto es un hábito que la verdad, yo que he cambiado bombas de agua y he hecho mantenimientos a vehículos, es el hábito más malo que podemos realizar en un vehículo. Al echar el agua, el agua es conductora eléctrica, recuerde que en las piezas del motor tenemos aluminio, hierro, cobre, bronce, y empiezan a gretearse en algunas partes a largo plazo. Y fuera de eso, el óxido y la corrupción empiezan a dañar toda la tubería del sistema de refrigeración. Este es como el primer hábito. El segundo hábito es darle start inmediato, meter la llave y prender el carro de una. Eso es malísimo, eso es malísimo, tanto para el motor de arranque como para los inyectores, como para la pila de combustible y el regulador de presión de gasolina. ¿Por qué, muchachos? Les voy a explicar. Cuando metemos nosotros la llave, abrimos, switche, uno espera un momentico, por ahí 10 segundos. ¿A qué? A que suene la pila de combustible. Para que todo el sistema, desde el tanque hasta la flauta de los inyectores, cargue la presión correcta. Y de esta manera le damos start. ¿Cierto? El tercer hábito. A el aceite de nuestro vehículo. El aceite de nuestro vehículo. Tiene que ser el aceite que dice en la ficha técnica. El multigrado, mirar, si es 20W50, echarle 20W50, jaboline o valvuline, el que está en la ficha técnica especificada. ¿Listo? El cuarto hábito. Andar muy rápido, muchachos. Así como ando yo. Ese es el hábito que yo creo que acaba más rápido los vehículos. Yo ando bastante fondeado, el carro mío ando bastante rápido. Y al andar rápido, lo único que estamos haciendo es que algunas piezas del motor, o la gran mayoría de piezas del motor y de nuestro carro, excedan su límite de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más rápido andemos, más rápido se van a caer algunas piezas y toca hacer mantenimiento más pronto. ¿Listo? El quinto hábito es baches o policías acostados o resaltos. Resulta que esto pasa mucho tanto en los hombres como en las mujeres, que vamos a altas velocidades, vemos un bache o un reductor de velocidad y frenamos bruscamente y esto daña el vehículo. O lo pasamos bastante rápido y obvio se van a dañar los amortiguadores, las tijeras, las rótulas, los terminales de dirección. Entonces, tratemos de pasar siempre los baches a baja velocidad. Ojo, les aclaro algo, si ustedes mandan a alinear un vehículo, ¿cierto? Le hacen alineación y balanceo y pasan inmediatamente un policía acostado o un bache, inmediatamente pierde alineación. ¿Cierto? El sexto hábito, gasolina. El tanque de gasolina siempre tiene que mantener como mínimo a un cuarto de tanque. A un cuarto de tanque. ¿Por qué? Muchos van a decir, ¿por qué? Si es que el carro viene diseñado la agujita hasta que nos muestre que ya está en reserva. Resulta, cuando nosotros utilizamos el vehículo a menos de un cuarto de combustible, la pila de combustible se calienta. Resulta que la gasolina es la que enfría la pila de combustible. Y obvio, el tanque se va a bambalear entre menos gasolina tengamos y a veces vamos a hacer una bajada y la pila no va a alcanzar a absorber o a chupar bien el combustible. Y lo que va a pasar es que se va a recalentar la pila y se va a dañar mucho más rápido. El séptimo hábito es el check engine. Resulta que mucha gente a veces se le prende el piloto del check engine o chequear motor y no le pone cuidado, no le para bolas. O se les prende el ABS y no les para bolas. Resulta que es algo importante, primero, escanear el vehículo. Y segundo, a veces usted va y lo escanea y le aparece un ejemplo, sensor de oxígeno, ¿cierto? Y solo es ir, desconectar, limpiar la pacha y volver a conectar por un falso contacto. O sea que tengamos en cuenta ese check engine. El octavo hábito, el mantenimiento de nuestro vehículo, el mantenimiento adecuado. Cuando compran un vehículo, uno se puede meter en Google, ¿cierto? Y mirar cuál es la ficha técnica del carro y cuál es el mantenimiento preventivo del carro, ¿cierto? Cada cuánto se le hace una afinación, cada cuánto bujías, ¿cierto? Cada cuánto la correa del tiempo. Ese es uno de los puntos más importantes para mantener nuestro carro al 100%. El noveno hábito es sobrecargar nuestro vehículo. Resulta que mucha gente no lee la ficha técnica por decir, mi carro, esta suti que tengo yo acá detrás de mí, está diseñada para cargar media tonelada, 500 kilos. Y hay gente que se excede y le mete 600, 700 kilos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Primero, forzando el motor. Segundo, estamos excediendo el límite de peso de nuestra carrocería y vamos a dañar suspensiones y espirales de amortiguador. Y fuera de eso, vamos a ir a empezar a dañar nuestro vehículo. Obvio, esto es a largo plazo, ¿cierto? El décimo hábito es prácticamente el filtro del aire. El filtro del aire es bastante importante. Resulta que el filtro del aire, mucha gente no lo cambia, cada cambio de aceite o cada dos cambios de aceite, o le ponen un filtro cónico de alto flujo, un NKG, si es que no estoy mal. Y resulta que ese filtro cónico deja de entrar bastante polvo de impurezas a el múltiple de admisión y el múltiple de admisión se va a ir taponando y después van a pasar esas impurezas a la cámara de combustión. Y si pasan a la cámara de combustión, ¿qué va a pasar? Van a empezar a rayar nuestro bloque de motor, ¿cierto? El 11 hábito es prácticamente no calentar nuestro vehículo. Esto es un mito. Los vehículos que se tenían que calentar eran los vehículos a carburador, que teníamos que esperar 10 minutos. Nosotros tenemos carros de sistema full injection o multipunto, ¿cierto? Resulta que este carro es solo prender el vehículo y cuando prendemos el vehículo inmediatamente, lo único que tenemos que hacer es esperar 30 segundos y listo. Es todo. Es el calentar el vehículo. El hábito número 13 es el filtro de gasolina. Mucha gente no le pone cuidado al filtro de gasolina. ¿Qué pasa con el filtro de gasolina? El filtro de gasolina yo por lo general lo cambio cada año. ¿Por qué? Porque en la gasolina viene bastante impureza y un filtro de gasolina no cuesta nada. Eso es muy económico. Y la verdad, cuando no cambiamos el filtro de gasolina, periódicamente o cada que dice el mantenimiento, lo que estamos haciendo es dañando el vehículo al 100%. ¿Por qué? Porque primero se va a taponar el filtro de combustible. Al taponar el filtro de combustible, el carro no nos va a dar el rendimiento óptimo. Y fuera de eso, se van a empezar a insuciar los inyectores, no va a funcionar bien el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto trae daños bastante grandes. El catorceado hábito es el frenado brusco. Cuando vamos a altas velocidades y nos toca frenar de repente. Este es el daño más grande que hemos podido observar en los vehículos porque frenamos y no estripamos el embrague o el close, como lo quieran llamar, ¿cierto? Frenamos de inmediato y el carro corcovea y se frena. Podemos dañar la correa del tiempo, podemos reventarla, se puede torcer válvulas. Como hemos dicho, hacemos unos daños grandísimos. Frenado brusco es con mucho cuidado y siempre tengan pendiente. Freno y close, freno y close a altas velocidades, ¿listo? Y ya el último hábito, que es el número 15, es tirar las puertas de nuestro vehículo duro. Cuando nosotros tiramos las puertas de nuestro vehículo duro, lo único que estamos realizando es, primero, desajustando las puertas. Segundo, dañando las chapas. Y tercero, dañando todo el sistema eléctrico de los elevavidrios. Entonces, tratemos de cerrar las puertas despacio, sin afanes y ya. Esos son como los hábitos que les quería comentar. Si me pasa uno, déjenmelo acá en los comentarios. Un saludo para todos, suscríbete al canal de YouTube y nos vemos en el próximo video, ¿vale?